Ya vengo compitiendo. ¿Cuáles son tus expectativas para el campeonato de hoy? Y espero al menos quedar en el podio. Caete de 15-16. En Ituzengó logré el podio, quedé de quinto lugar, estando compitiendo con Luis Aquino Alejandro. ¿Y hoy venís solo? Vengo acompañado de mi mamá. Este circuito es la primera vez que lo corro, la vuelta completa de 70 kilómetros. Y bueno, siempre las expectativas son buenas, positivas, a terminar el desafío. Y yo corro MTB y Ruta también, hace cinco años aproximadamente. Somos un grupo que se formó en la ciudad de Posadas. La idea siempre comienza como amistad y la idea es unirse, sobre todo fomentar el ciclismo. Y bueno, ahora somos un equipo bastante fuerte, competitivo, sobre todo se realizan paseos en grupo, pero también se compite, se entrena. Y bueno, nuestra idea siempre es la camaradería, ante todo, y disfrutar de lo que es el ciclismo. Y bueno, fomentarlo también, porque es una actividad que está, no renaciendo, sino que está creciendo en misiones, sobre todo.